¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Subnautica. Bueno, en esta ocasión bajamos a la estructura Alien de contención principal, lo que es básico para conseguir llegar al final del juego. Exploramos todo este sitio y al final del vídeo nos ocurre algo un poco inesperado y bastante puñetero. Y es básicamente, y quiero pediros disculpas por ello, aunque yo no tengo la culpa, pero bueno, se nos queda bloqueado el juego y es como que no ha servido para nada. Pero bueno, dado que es la primera vez que entro aquí y que recorro todo este sitio, pues quería traeros el vídeo completo de todo esto y aunque se me bloquee sin haber guardado partida ni nada, sí que lo hago luego fuera de cámaras para el siguiente episodio ya dejar todo esto completo, gente, y poder acceder a dicha zona final donde nos espera alguien para conversar con nosotros. Nada más, mi canal de Twitch en la descripción como siempre y sin más dilataciones, aquí os dejo con este nuevo episodio de Subnautica, gente. ¿Qué? ¿Pero por qué se me buguea? Y aquí estamos, en la zona gigantesca. Traduciendo transmisión local alienígena, aviso del programa de desarrollo de la vacuna interrumpido, proyecto de eclosión del huevo del emperador interrumpido, especímenes eliminados, evacuar inmediatamente. Ajá. Vale. Esto baja y puedes coger aquí bastante de esto de iones. Lo cual quizá debería hacer. Vamos a coger unos pocos, los que quepan. Aquí lo bueno que son infinitos, o sea, te cargas esto y siguen saliendo. Vale, de momento así. Tampoco me quiero enrollar en lo mismo. Tenemos aquí muchas cosas para escanear. Voy a dejar ahí el pron. Tenemos hoja antigua. Vamos a escanear. Espada antigua de la tierra. Una antigua espada de la tierra de data del siglo XIII. Las muestras de sangre de la hoja coinciden con el ADN de siete jefes de estado del periodo distintos. Las pruebas sostienen la teoría de que los alienígenas eran una antigua civilización espacial involucrada en el estudio en secreto de especies menos desarrolladas. Vale. Reliquia extraña. Venga. Vamos a darle... Talla alienígena. Esta talla tiene cientos de miles de años y está hecha de una fibra natural y reconocible que posiblemente crece en un planeta desconocido. Tiene un impactante parecido con el antiguo símbolo terrestre del yin y el yang. Dos posibles teorías podrían explicar esta similitud. Los alienígenas visitaron la tierra antes del siglo IV a.C. y fueron influenciados por el desarrollo de la antigua filosofía china. El concepto del yin y el yang es universal. Desde que el yin y el yang describe la interdependencia fundamental de fuerzas equivalentes opuestas, podría ser, de algún modo, una necesidad de la comprensión de la existencia en todas las civilizaciones suficientemente desarrolladas. El estrechamiento entre dos círculos, unión, en puntos infinitesimalmente pequeños y opuestos. El finito. Es una forma lógica de representar el entendimiento y podría haber sido desarrollado por más especies además de los humanos. Vale. Tenemos estatua alienígena. Este artefacto no tiene energía, lo que sugiere que servía para un propósito más ceremonial que práctico. La pirámide padece enredaderas que ascienden en espiral hacia la cálida piedra azul sobre ella. Podría representar una planta encontrada en el planeta natal de los alienígenas, una construcción de valor religioso o incluso el tirón gravitacional de su sistema solar natal. Vale. Objeto circular. A ver. Vamos a ver. Proyector holográfico. Este dispositivo contiene una red de aparatos y una unidad de proyección holográfica. Fue probablemente usado como un relé de comunicaciones registrando y proyectando la imagen del usuario a una localización remota. No parece haber otros dispositivos al alcance. Vale. Tablilla rudimentaria. A ver. Vamos a ver. Este dispositivo comparte muchas similitudes con las tablillas usadas para acceder a las instalaciones alienígenas. Aunque esta estructura es menos compleja. Pudo haber servido para un propósito similar, permitiendo accesos de seguridad y almacenando datos relevantes. Y fue conservado a modo delegado. Vale. Pues de este lado está ya esto escaneado. Luego tenemos más allí. Pero lo primero que voy a hacer es meterme en estas salas. Que suelen tener cosillas. Vamos a ver. Qué rabia me da el puto humo ahí dando por culo, macho. Guardo la partida y salgo. Venga, vamos a hacerlo. Porque eso me estorba ahí, eso, macho. Me da mucha grima ver eso ahí. Vamos a hacer así. Dejamos que se guarde. Vamos a dejarlo bien, que se guarde. Vamos a esperar un ratillo. Por si acaso le da un arrebato. Me da asomar mientras aquí. Vale, aquí lo único que tenemos es un portal. Que lo voy a activar ahora mismo. Pero primero voy a salir y voy a cargar. A ver si se quita el bug este del humo. Del cuchillo. Mira, cuando voy así no se ve. Pero si me lo quito, sí. Es que es muy fuerte. Robot alienígena. Ahora lo escanearemos también. Se sigue guardando, aunque tal. Pero joder lo que tarda, macho. ¿Esto se podrá escanear así, sin meter el cubo? No. No se puede, macho. ¡Aleluya! Cargó. Bien. Ya no tenemos lo del humo. Una cosa menos. Vamos a dejar abierto este portalcito. Bueno. Pues otro portal abierto. Vámonos para otra sala. A ver qué tal. Vamos a ver. A esta. Que esto es grande, ¿eh? Este sitio es grandote. Por ahí no hay nada. Y por aquí, vale. Por aquí tenemos varias cosas. Varias, varias cositas. Esto se puede escanear. No. ¿Y este acuario? Tampoco. No parece que tenga mucha cosa. El tubo este creo que sí. Cañería de entrada. Esto sí se puede escanear. Mirones entrando en la instalación de contención. Las cañerías que llevan agua a la instalación de contención están llenas de mirones que llegan desde la superficie. El pez no muestra signos de ansiedad. Todos los especímenes analizados han consumido grandes cantidades de semillas y materia orgánica de la superficie. Algunos especímenes empiezan a mostrar signos de infección. Vale. Pues muy bien. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones le había pasado, macho? Esto no se puede. ¿Esto tiene algo o no? Tenemos aquí una movida de estas. De datos. Vamos a pillarlos. Control de ventilación. El agua que fluye hacia ahí desde la instalación de contención principal está siendo controlada automáticamente independientemente de otras salvaguardas. Se han registrado los datos de la composición del agua. Entrante. El agua está siendo succionada de diferentes biomas por toda la superficie del planeta. La temperatura del agua es considerablemente más baja que la del entorno volcánico del exterior de la instalación. Además de ser sustancialmente más rica en microorganismos y oxígeno. Saliente. El agua pobre en oxígeno está siendo expulsada del sistema y devuelta a la superficie. Muy bien. Muy bien. Vale. Me ha dicho que tome líquidos, ¿verdad? Vamos a tomar líquidos. Placa y placa. Ahí está. Tenemos cañería de salida. También hay que escanearla. Mirones portadores de enzimas saliendo de la instalación. Las cañerías de salida están llenas de mirones viajando de vuelta a la superficie. Los especímenes no muestran síntomas de la infección. Todos los especímenes analizados portan la enzima 42, cuyos datos sugieren que inhiben la bacteria. Las cavidades estomacales de los especímenes están vacías, lo que sugiere que purgaron su contenido antes de entrar en las cañerías. Evaluación. Si los mirones se han evolucionado para distribuir la enzima a través de la red de cañerías, esto podría explicar parte del mecanismo por el cual la vida en 4546B ha sobrevivido desde la fuga de la bacteria. Estupendo. Estupendo. A ver, ¿me voy a autoscanear? Autonálisis completo. La infección bacteriana se ha propagado a la piel y al sistema respiratorio. Informe médico guardado en la base de datos. Es imperativo que encuentres una forma de neutralizar la infección. Reporte de infección bacteriana. A ver, ¿has sido infectado? Ah, vale. Aquí me salen las manitas. Las manitas bonitas las tengo ahora en verde. ¿Qué te parece? A ver. Has sido infectado con una bacteria que se transmite por el agua hasta ahora desconocida. Está actualmente multiplicándose en tu torrente sanguíneo. Tiempo de incubación estimado dos semanas. Tu sistema inmune está actualmente combatiendo la infección con escasa eficacia. Podrías estar experimentando ya síntomas similares a la gripe e irritaciones cutáneas. Se irán agravando a medida que la bacteria progrese. Tu máxima prioridad debería ser el alivio de los síntomas y la erradicación de la enfermedad. Pasos recomendados. Recuperar más datos de investigación al indígena sobre una posible vacuna. Investigar los mecanismos que han permitido al ecosistema indígena inhibir los síntomas de la infección. Vale. ¿Por aquí abajo había algo? ¿O ahí entrabas desde otra sala? Es que ahora mismo no lo sé si puedo entrar ahí. ¿Por aquí quizás? Sí, por aquí puedo bajar. Vamos abajo a ver. Vamos abajo a ver. Joder, estoy a 1500 metros de profundidad. Casi, casi, casi. Vale, tenemos aquí una red de tal, de túneles. Más acuarios. Esto no es nada. Esto ya está escaneadísimo. Nada más por aquí. Nada más por allí. No, no parece que haya mucho más aquí. Lo que no sepa es que te ponen la bajada. ¡Qué tontería! Si no hay nada. Venga, vámonos a otra sala. Que esta ya está mirada. Vámonos a otra salita, a ver. A la siguiente. ¡Corre, señor! He descubierto, por cierto, que las sillas en este juego sirven para... Mientras estás sentado, si tienes que leer PDAs o algo, no te baja la comida ni el agua. Eso está muy bien, la verdad. A ver. A ver qué tenemos aquí. Por abajo nada. Por arriba. Por aquí nada. Por aquí dentro. Otro portal, pero no tengo cubos. No llevo cubos. Encima los tengo en el PRON. Cubito uno. Voy a coger un par, por si acaso. Venga, ponemos este cubo de iones también. Dejamos este teletransporte abierto, por si acaso. Y nos vamos a mirar al otro lado, a ver. ¡Pum! Huevo de reptil de lava descubierto. Vale, ese es el que he echado en el acuario antes. Ya tenemos otra mascotita más. Nos faltan pocas ya. Voy a escanear una araña robótica de estas también para tenerlas. A ver si me deja que la escaneé un poquito. Robot alienígena. Vale, escaneado. Tenemos tecnología alienígena. ¡Au! Me creía que no atacaban los cabrones. Así que atacan, sí. Dispositivo de traducción. Este dispositivo almacena datos lingüísticos de más de mil idiomas diferentes. El núcleo del dispositivo podría permitir leer y traducir textos alienígenas. El análisis de los datos almacenados revela una cierta cantidad de idiomas de la antigua Tierra y el término CHBC Live aparece muchas veces en los datos del dispositivo. Su importancia es incierta. El dispositivo parece estar configurado para traducir al idioma del diseñador. No funcionará de otro modo. Vale. ¿Qué coño? Se había quedado ahí clavado en el suelo. La araña esta pesada, tía. Déjame en paz. ¿Me estás siguiendo? ¿En serio? Hay la madre que la parió. Ven. Ya no me sigues. Se te ha quitado la tontería ya. Tenemos objeto alienígena. Vamos a ver. ¿Estás en el Sien, pero no te falta? Estoy, estoy. Estoy. Ahora nos vamos a verle. Primero voy a escanear todo lo que haya por aquí y luego le vamos a ver. Bloque de construcción alienígena. Este objeto rocoso presenta partes tanto orgánicas como mecánicas. Y hay algunas coincidencias genéticas y tecnológicas en el diseño de los constructores que se teletransportan encontrados en otros lugares. Parece que no tiene ningún propósito en su estado actual. Y está esperando algún tipo de secuencia de activación. Materiales como estos podrían haber sido un bloque de construcción fundamental de la tecnología alienígena, incluso de los propios alienígenas. Vale. Tenemos aquí artefacto de cuarto creciente. Vamos a ver. Implante de rastreo. Este constructo está emitiendo una señal de alta frecuencia que coincide con las transmisiones alienígenas hasta ahora interceptadas. El ADN del exterior indica que una vez fue implantado dentro de una de las formas de vida indígenas de 4546B. Un organismo de clase Leviatán debido a su tamaño. Además de rastrear y transmitir su localización, el implante también había registrado datos biológicos del sujeto, aunque estos datos no pueden ser recuperados. Vale. Caja inusual. A ver, ¿qué era esto? A ver, ¿qué era esto? Particularizador de materia orgánica. Este dispositivo contiene un isótopo radioactivo altamente inestable, seguramente para destruir todos los organismos expuestos a él, dejando las estructuras físicas intactas. Aunque habría funcionado perfectamente como un arma, es más probable que fuera utilizado para esterilizar espacios para su posterior residencia. No sería inteligente interactuar con él sin instrucciones. Ya te digo. Vamos a ver. Y esto, vitrina vacía. Pues venga, vamos a escanearla también, ¿por qué no? Nanobots. Los análisis muestran algún tipo de nanobot avanzado dentro de esta vitrina aparentemente vacía. Esos robots son mucho más pequeños que cualquier otro desarrollado en la Federación y no es posible inferir en su función exacta. Sin embargo, no sería prudente liberarlos. Molaría que se vieran por ahí las partículillas y demás. Vale, tenemos aquí otras tres salas, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué hay en la número uno. Que creo que habrá otro teletransporte seguro. Seguramente que hay un teletransporte aquí. Míralo. Pues venga, le metemos el cubo de iones. Ya que estamos aquí. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente sala, por favor. Esquípate esto porque lo vamos a tener que usar. Salta por aquí. Muy bien. Vamos a la sala de en medio a ver. Que aquí creo que estaban los huevos. Me parece que había huevos o algo así. Por aquí no. Por aquí. Por aquí. Míralo. Esto está empetao de huevos. Esta sala parece ser un archivo biológico. Con más de 40 huevos de especímenes alienígenas. Almacenados en diferentes estados de desarrollo. Total na. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos un huevo. Aquí hay otro. Aquí hay otro más. Este es el que me falta por conseguir. Que es de los gusanitos eléctricos. Aquí tenemos otro. Aquí hay un archivo de datos. Que ahora mismo lo pillo. Aquí tenemos otro. Otro más. No sé de qué serán estos. Mira, este creo que es de Riffback. Que es el grande. Tenemos aquí un montonazo de huevos. Iba a decir un huevo de huevos. Ojo. Ojo, cuidado. Vale. Estos son los que ya conocemos. Casi todos. Por lo menos. Este es del emperador. Del sí emperor. Si no me equivoco. ¿Qué más? Tenemos aquí más huevos. Esto es básicamente de huevos. La sala de no me toquen los huevos. Y ya está. Joder. Es malo. Ya lo sé. Pero yo qué sé. Tenemos ahí un gancho y tal. Oye, pues no hay nada para escanear aquí. Lo único que hay es el archivo de datos. Este. Ahora lo cojo. Esto no... Es que no hay nada para escanear. Nada, nada, nada. Aquí no hay nada más. Vamos a pillar esto. Lo leemos. A ver. Datos de investigación del emperador marino Leviatán. Las categorías de tamaño han sido aumentados para albergar esta especie. Alimentación y digestión. Los datos de la investigación alienígena indican que a pesar de su tamaño, esta especie se alimenta íntegramente de microorganismos que filtra del agua, los cuales dependen de un complicado ecosistema de vida animal y vegetal. Reproducción. La criatura aporta grandes órganos ováricos en la sección central, lo que sugiere que produce huevos como otras especies del planeta. Aunque las cicatrices en los tejidos internos indican una probable infertilidad. Enzima 42. El emperador produce enzima 42 en su cavidad estomacal para digerir su alimento y ocasionalmente las secretará en las aguas circundantes. Se averiguó que esta sustancia neutraliza los efectos de la bacteria y su presencia en el ecosistema explicaría cómo sobrevivió la vida del planeta a la fuga. Faltaría explicar qué mecanismo usa la enzima para propagarse. Salud. El análisis comparativo de tamaño y ritmos metabólicos indica que el espécimen capturado por los investigadores tenía aproximadamente 1.600 años. Las extensas cicatrices en sus tejidos internos y externos sugieren que ha sobrepasado los límites de la esperanza de vida de su especie. ¡Hostias! Análisis. Aunque un espécimen sano de emperador podría haber albergado cierta potencia para una cura, sería poco probable que cualquier sujeto de pruebas hubiese sobrevivido a los procedimientos de cuarentena. Hostia, que tiene 1.600 años, tío. Flipas. No me acordaba de eso, macho. La sala me tiene hasta los huevos. Nunca mejor dicho, además. Molaría poderlos coger, macho, los de los bichos extraños. Estaría muy bien. Venga, vamos a la última sala y avanzamos un poco más. Vamos a ver. Vamos a ver. No creo que me... Esta me pedía un azul también. Puede ser... ¡Hostias! Lo mismo me pide un azul. Entonces voy a tener que volver a hacerla. Esto es otro teletransporte, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Efectivamente. ¡Joder! Vamos a ver. Que creo que me pedía un azul. La voy a tener que hacer, macho. Voy a comprobarlo, a ver. No me acordaba de eso. No me acordaba, ¿no? Aquí te pide un azul segurísimo. Para abrir. Efectivamente. Efectivamente, sí señor. Pues vamos a tener que ir a pillar... ¿Tengo cianita? Creo que tengo, ¿verdad? No. Que yo lo que quiero es abrir el contenedor. A ver. Vamos a pillar una de estas. He dicho una. Vamos a pillar un par de cianita que voy a ir a hacer una tablilla azul. Vamos a abrir el teletransporte, este último. Y luego... Y vamos a base a hacer un... Una tablilla azul. F. Sí. Otra vuelta tengo que dar, macho. Ya he dado una antes y ahora voy a tener que dar otra. Se me olvidaba que usaba dos tablillas azules aquí. Eh, este no. Este está abierto ya, coño. A ver dónde nos lleva este teletransporte. A ver si con un poco de suerte nos deja cerquita de la base. Para hacer esto rápido. Joder, macho. Tenía que haberlo pensado antes. No me acordaba, la verdad. Venga. Echa eso ahí. Y vámonos. Dejo aquí el pron. La verdad que no me lo quiero llevar ahora mismo. A ver dónde nos lleva este teletransporte. A 280 metros. No estamos tan lejos. La base está a mil y pico metros. Hostias. Está cerca de la superficie, pero no muy cerca de mi base. Y estoy aquí. ¿Y esto qué es, tío? Isla 1, no sé qué. Mira, se ha metido un bicho de estos también. Globos. ¿Esto es una de las islas? ¿Puede ser? Voy a ver si me meto en otro mejor. A ver si me deja un poco más cerca. Cuando quieras. Hola. Ahí. Busca tomar líquidos. Qué pesado con los líquidos. Toma y toma. Ala, para que no te quejes tanto. Vamos a meternos a otro. A ver dónde nos lleva. Venga. A ver dónde narices nos lleva este. Hola. ¿Y esto por qué está en rojo? What? Vamos a ver. 600 metros de profundidad. ¿Y la base? A ver. A mil metros. No. Esta tampoco me interesa. Lo que pasa es que con estas cargas de 300.000 años, macho. Ahí está. Mira dónde estoy. Estoy en Los River. Sí. Estoy en Los River. No me interesa. Vamos a probar en las del otro lado. A ver. Eh. Ahí estoy viendo unos datos. Dame un segundo. Antes de irme a base voy a mirar esto que era. A ver. Datos del proyecto Encima 42. De acuerdo con los registros de datos traducidos, se descubrió que una especie de indígena clase Leviatán producía una sustancia única denominada Encima 42, que inhibía los sistemas de la infección bacteriana cara en otros organismos indígenas. El espécimen fue capturado y contenido en un hábitat construido especialmente para su posterior estudio. Los investigadores alienígenas hicieron todo lo posible para satisfacer las necesidades ambientales de la forma de vida, incluida la importación de flora y fauna interdependientes a través de un arco teletransporte en el lugar. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente. Cuando se impuso la cuarentena, se cerraron todos los portales y los campos de fuerza. Todos los intentos de desarrollarla encima de una vacuna habían fracasado. Pero ya estoy yo aquí para salvar la vida, hombre. ¿Para qué voy a estar si no...? Es verdad que teníamos esta sala aquí. Que hay aquí un 100 pero chiquitín. Feto preservado. A ver. Feto de emperador marino. Encontrado preservado en una vitrina era probablemente una cría del específen adulto contenido en la instalación. Fisiología. Los datos superficiales del especímen indican que fue extraído artificialmente de su huevo. El desarrollo raquítico del tejido sugiere que el organismo pereció durante el proceso de extracción. Se han tomado muestras de tejido del tracto digestivo. Análisis. Parece que los alienígenas estaban intentando formular una cura para la bacteria a partir de las enzimas producidas por el sistema digestivo de este especímen. Sin un especímen joven sano, estos esfuerzos fueron en vano. Ya, ya, ya. Es que a quien se le ocurre. Luego que si se extinguen las especies, macho. De verdad. A ver. Y tenemos el huevo. Cáscara de huevo preservada. Cascarón de huevo de emperador marino. Composición del cascarón. El cascarón está compuesta por capas gruesas de una composición de carbono, lo que sugiere un extenso proceso de gestación. Esta especie de leviatán podría dar a luz solo una vez por siglo. Puede que una vez en su vida. Incisiones en el cascarón. Las incisiones precisas sugieren que se usó una herramienta láser para abrir el huevo y remover forzosamente al feto del interior antes de completar su gestación. Análisis. La presión del tiempo para desarrollar una vacuna puede haber producido, conducido a los investigadores alienígenas a abrir este huevo y a extraer al feto para su estudio. También es posible que, separado de su padre y en tono natural, algunas condiciones vitales para la salida natural del infante no se cumpliesen. Ay, de verdad. ¿A quién se le ocurre? Es que a quién se le ocurre, macho. ¿Algo más por aquí? No. Ya podía haber por aquí una tablilla azul, coño. Y no me hacíais el coñazo de irme otra vez para allá. En fin. Bueno, pues vámonos. Ahora tenía que mirar en este otro lado, si no me equivoco. A ver, vamos a meternos por esta misma. Venga. Qué rabia, macho. Que te has que volver a tomar por culo. Joder. A ver a qué distancia me deja esta. Vamos a ver. A 300 metros. ¿Y de mi base? ¿Dónde está? Mi base está a 1.600. Joder. Vamos, esto es normal. Vamos, esto es normal. Hombre, por fin cargó. Y estamos... No sé dónde estamos, la verdad. Es que está muy lejos todo. Está todo muy lejos. Venga, vamos a probar la última. Ya total, qué más dará. Venga, vamos a la última sala. A ver a dónde nos deja. Y si no me meto en la primera que me metí. Que yo creo que va a ser más factible. A ver. Teletransporte número 4. 241 metros de profundidad. Y mi base... Aquí, aquí, esta. Justo, mira. A unos 700 metros no estamos mal. Vale. Estamos en... Pues... No sé dónde estamos, la verdad. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Por aquí, por aquí. Esto tiene pinta de ser la isla, ¿verdad? Parece la isla. A ver. Hay que... Voy a dejar por aquí... Ah, no. No es la isla, ¿no? No es la isla, macho. Pues voy a dejar aquí una baliza. Tengo, ¿verdad? Sí. A ver. Vamos a dejarla aquí. Aquí mismo. Y le vamos a poner... Teletransporte. Así. TPS. Vale. Vámonos. ¿Qué? Se me acaba de quedar pillado. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me acaba de echar del juego. F en el chat por el juego. ¿Pero qué coño? Pulsa menú. Me acaba de echar del juego. La madre que lo parió, tío. Pues... Sintiéndolo mucho en el alma. Lo que voy a hacer es... Voy a cortar aquí este directo. Voy a... Voy a escanear todo lo que había escaneado. Voy a hacer todo lo que tal. Speak F en el chat. Que hue... Eh, eso. Voy a ir a hacer fuera de cámara. Todo lo que acabo de hacer. Porque paso de que se me vaya aquí otra media hora. Para conseguir todo lo que había pillado. Luego tenemos que ir a la base y tal. Lo que voy a hacer es eso. Voy a pillar todo lo que había pillado. Fuera de cámaras. Voy a irme en el teletransportador a la base. Voy a hacer una tablilla azul. Voy a volver y voy a guardar en frente de la puerta. Para el próximo... Le dan venazos. Este es el juego de los venazos, la verdad. Porque ya no solo que tarde en cargar un siglo. Que te tarde en cargar estructuras y te quedes atascado. A veces, como no te has cuidado, te puedes quedar ahí atascado. Hay veces que te echa del juego porque le sale de la reverenda... En fin. Iba a decir una palabrostia, pero no la voy a decir. No vaya a ser. Y da mucha rabia. La verdad que me da mucha rabia. Pero bueno. Lo hago fuera de cámara. Lo dejo preparado y bonito para el siguiente. Así que nada más. Lo dicho. Muchas gracias por estar ahí detrás. Un placer como siempre. Y nos veremos muy pronto. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Se quedó pillado. No entiendo por qué. La verdad. Es muy repentino todo. Muy inesperado. Pero sí que es verdad que este juego está bastante mal optimizado. Y suele dar bastantes fallitos graves. Pero bueno. Ya habéis podido ver este sitio. En el cual tienen bastantes salas de pruebas. De movidas. Con un montón de teletransportes. Así que nada. Una putada la verdad lo que me ha pasado. Pero ya digo que en el siguiente empezaremos directamente desde la puerta. Para poder entrar sin dilatación ninguna. Así que nada más. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Subnautica. Que me deis un pedazo de like como una casa si os ha gustado este vídeo. Y nos veremos muy prontito chicos. El canal de Twitch en la descripción os lo dejaré por si acaso. Y nada más que deciros. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete chavaletes kuguitas.